... Picasso, creo que fue Picasso, también se le ha oído decir a Serrat... ...que la inspiración te pille trabajando... ...y yo con permiso, con todos los respetos, digo... ...que la inspiración te pille divirtiéndote. Parte de mi formación viene de la... ...está sentada en la observación, museos, galerías... ...tengo una cantidad de gustos muy, muy diversa, muy amplia... ...básicamente desde finales del siglo XIX... ...a partir del impresionismo, digamos... ...hasta entre guerras, ¿no? ...los años 50, 60. Es expresionismo, es impresionismo, como no... ...y es surrealismo, particularmente... ...es uno de los géneros que más me ha interesado, ¿no? Desde que, no sé, descubro a Magritte, descubro a Bretón... ...descubro, bueno, Dalí no, no digamos, ¿no? Soy completamente fan, digamos, de Dalí. Este es un cuadro... ...que está un poco basada la idea en... ...en el tema cultural, libros, por ejemplo... ...dentro de mi mundo onírico, de mi mundo, digamos... ...ficticio de sueño... ...pero es un libro al que yo leí... ...es un cuadro, perdón, en el que yo leí... ...importancia a la lectura, a los libros... ...el mundo de la cultura, el mundo de la cultura... ...pues que actualmente... ...lo graban, lo machacan... ...vivas, desmesurados... ...y es como un plan de acoso y derribo... ...ya casi acaba el acoso y empieza el derribo... ...la cultura, la cultura es importantísima... ...es vital y esa inquietud... ...la tenemos millones de personas. Subversión, subvertir... ...subreal, por debajo de lo real... ...me debato en un mundo... ...un mundo onírico de sueños... ...de quimeras, de ensoñación... ...a un mundo, digamos, más concreto... ...donde lo que me rodea... ...me puede disgustar, me puede... ...y hay un interés en subvertir ese orden... ...establecido, que pretende... ...que está enquistado... ...y que, por lo que vemos en el día a día... ...en nuestra vida social, no funciona. Bueno, este es un cuadro sobre tabla... ...oleo sobre tabla... ...y la idea básica es... ...rebaño, rebaño... ...rebaño manejado convenientemente, ¿no?... ...a partir de ir cercenando... ...las posibilidades, digamos, de respiro... ...de ir quitando oxígeno, digamos, al rebaño... ...el rebaño amansado, el rebaño... ...y un personaje extraño... ...que sería un líder estrambótico... ...un líder populista... ...que puede hacer también daño... ...a esa manada que está dormida... ...ante los acontecimientos. Hacer que la sociedad... ...intentar que la sociedad... ...pretender que la sociedad... ...entienda quién ha de entenderlo... ...ha de ser equitativa, ha de ser justa... ...que unos pocos no pueden vivir... ...a base del dolor de los demás. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!